¡Aplausos! 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 Por la calle número uno, nerviosito perdido y cagado hasta la tranca, de Guinea Ecuatorial, Miami Bandanga. ¡Aplausos! Por la calle número dos, cobrando la ayuda y pasando la trindina, el gran español Pepito Piscina. ¡Aplausos! Por la calle número tres, vaya torpe, rápido como una bala, el australiano nadando al estilo Coala. ¡Aplausos! Por la calle número cuatro, Francesco Maniaco, de Italia, tierra de la mortadela, nadando de espalda, parece un barco de vela. ¡Aplausos! Por la calle número cinco, E, E, U, U, el más conocido, cuando los demás llegan a la meta, ya está el tío, cuchado, comido, dormido. ¡Aplausos! 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 Por la calle número seis, no toco ni fondo, el único chino con los ojos redondos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por la calle número siete, Alemania, que viene empujando y con muchas ganas, y este año trae hasta un colo de chiclana, Estefan, ¿qué le hace? ¡Aplausos! 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 ¿Amen? ¿Amen? ¿Qué buenos cuerpos tenéis seguidos? ¡Luy Lerone! ¡Lupe, sony! ¿Lerone, y va a ser? ¡Lueblo! 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 Las dos. A ver, señores. A ver. Atención, cadenadores. A sus marcas. Vamos a rodearnos de cachondeo que nos está viendo todo el mundo. El otro día en la caleta fui pa' fumarme un cigarrito Cuando de pronto un abogío y yo echar rumbo pa' otro laito Miré pa' arriba a ver quién era y yo me dije cago en los muertos de la grifa Y es que el gusto de don Paco Alba me hablaba aunque suene a risa Que me asopiera de Charbon Valley que cuando aquello empezó a arvir Medio malo, medio asustado, puede acabar fumarme a mí Y agüitan conmigo, agüitan, agüitan, agüitan y de carnaval hablamos Agüitan conmigo, agüitan, agüitan, agüitan y le dije todo lo que había cambiado En Madrid los carnavales se presentan todos los años La calle un botellón y a Sevilla bantón dejando a Caipira por cuatro perras La cabalga acaba cada año pa' peor y el concurso va a tamera Y pa' no me contesto, no me diga maná Que estoy de piedra ¡Vamos! 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 ¡Felicidades que me hastan recibido! ¡Bien! 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 ¡Ooh! ¡ leave a edad! Voy a grabar Atención, grabadores. ¿Estáis preparados? ¿Qué va, pichas? ¡Estamos todos parados! Felicidades, Andalucía, hoy tierra mía quiero cantarte. Y aprovechando por ser tu día, en esta tabla voy a mojarme, voy a mojarme contra unos cuantos que usan tu nombre para vencerte por febrero. Compitiéndote en la prostituta de la copla por dinero. Con el dinero se justifica desde una junta incapaz de dar la cara por tu bandera, porque te tiene abandonada. Y agüita conmigo, agüita, 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 enterarse del discurso. Agüita conmigo, agüita, 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 que esta letra no la presento a concurso. Agüita conmigo, agüita, 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 ¡Gracias! 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 ¡H視ito! A mi le gusta mucho ¡ capsule! ¡Instit Voilà! que le pongan el futuro como a la bandera de amor. ¡Oye y oye! ¡Oye, oye, oye, Miquel! Y lo digo a Bucalera, y el que no diga ahora y que se le seque la de la buena. ¡Oye, oye y oye! ¡Oye y oye! Pídeme, mídeme, mídeme, caray abajo, no lo digo por nada, es porque estoy mirando pa' aquí arriba, y ya hay agua tapada, hasta que el pueblo lo diga, aquí nadie se tira a más. ¡Paco! ¡Que te va a salir del peñero! Tuve que ir a inaugurar un pabellón en Alcala, venía en el contrato que tenía que hacer dos largos, y de pronto a la piscina se tiró un arcalaín, que pa' colmo la gachín tenía, perdí la torrina. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y se ha tirado de tiempo, la puerta de Alcala. Esperando en la piscina una mañana, estaba la niña, sincronizaba, y la guerra me igual me tiró los dedos, me guiño los ojos, la vi de lejos. No he visto una cosa más difícil, que enrollarse con esa gachín, de momento cuando la quise besar, el tirón me puso una pierna que atar. Cuando fui a cogerle el peluquí, me metió un sobaco en la nariz, una puerta me pegó sin avisar, yo pa' mí que la yema me iba a jodgar. La yema me igual me dejó muerto, una yema me igual, y la otra pa' un revuelto. Cuando termino una prueba, voy pa'l vestuario del tirón, me meto bajo la ducha, que me relajo todo. Ducha, 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 nunca se agarre fuerte, yo era vos. Ducha, 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 cuando se quito el negro, el bañador. Ducha, 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 a que yo la rodilla le sobrepasa. Ducha, ducha, ducha. Mírame, hombre, ya ducha en mi casa. La dieta de un nadador, cuando va a entrenar, es según las calorías que uno vaya a quemar. Sin embargo, a Michael Fett, yo no sé por qué, pero los cocineros no se lo ponen a él. Se come siete shangui, lo menos de cuatro pisos, diecisiete huevos fritos o revueltos con chorizo. Se yogures de natao o raciones de paella. Y a mí, a mí me suena rum, rum, las tripas me hacen rum, rum. Pa' nosotros una ensalada y no la cuento ni a tú. Y todavía el gallín es pa' escuchar lo gran da. Normal, pues me he quedado con hambre porque comí sin pan. Yo soy Michael Fett, el príncipe de las piscinas, el rey del cloro. El faraón de las depuradoras. ¿Qué pasa, Carlos Biché? Tengo veinte medallas de oro en Brooklyn, veinte medallas de plata en Melbourne y ninguna medalla ni de oro ni de plata en Ciudad de Nevada. ¿Por qué, Michael? Porque en Ciudad de Nevada están todas las piscinas congeladas. Yo nací en New Jersey, me crié en New Jersey. Oh, New Jersey que te echo de menos. Y ahora de mayor, oh, New Jersey, New Jersey. Ni un Jersey me queda bueno. Luego me desplacé a Alcanzas, ciudad barata Alcanzas, ¿eh? Y ahora aquí en Cádiz, con la crisis que hay, para nada me alcanza. Hay que, hay que, oh, 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 a ver si nos da ya las lesiones. Ahí al torpe, come on here, come on here. Eres torpe de cojones, ¿eh? Más torpe que la duquesa de Alba contando un monólogo. Mi vida siempre ha estado relacionada con el agua, torpe. Mi padre es fontanero, mi madre es de Nicaragua, mi mujer se llama María del Mar. Yo he salido de agua, oh, el alú, el agua. Mi autor preferido es Agüillo, mi comparsa preferida es Agua Clara. El jugador que más me gusta es Agüero o Aguaín. Tengo un perro de agua, una moto de agua, una bota de agua. Cada vez que llego a casa a mi mujer se da a hacer chichi agua. Me encantan las peras de agua, sobre todo si son de Oquilagua. Mi yerno trabaja en aguas de Cádiz para Cormo, mi hija ha roto agua. Ah, torpe, ¿sú sabes la bebida mía preferida cuál es? ¡Biker, biker, el agua! Aquí ya, otra vez con cloro. ¡Biker, biker, cojones, métete en el culo las lesiones! ¡Vámonos, eh, señores! ¡Vámonos, eh! Y aunque me ahoguen las dudas, las desilusiones y los desengaños, nadando a contracorriente, aquí estoy año tras año, para el colómetro que me voy a la calle una vez más, a inundarme de la magia que tiene esta ciudad, para el colómetro que me voy, el cloro me sienta tan mal, nos vemos en la cadena, yo soy mar de aguasada, nos vemos en la cadena, yo soy mar de aguasada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!